RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, lo anunciado ya se encuentra con nosotros el doctor Omar Chejaez. Habitualmente nos visita una vez por semana Carlos Estudio para analizar justamente el contexto político-social. Él es candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido de Alianza por el Progreso, encabeza la lista como el número uno, en su momento ha sido vicepresidente de la República y también congresista de la República. Yo le agradezco como siempre la visita, porque nos abre luces en el plano jurídico y también en el plano político. Es grato tenerlo doctor. Gracias José por la presentación y a los amigos de la red de comunicación regional, ya es una familia. Todos los días, miércoles o lunes o cualquier día de la semana, por lo menos una vez a la semana estamos acá con ustedes, tratando de colaborar y ir un poco a la coyuntura política, más allá de que sea el candidato número uno de Alianza por el Progreso, más allá de mi candidatura, vengo acá como un político, como un analista, como un abogado, en fin, para tratar de, como hombre de leyes, analizar un poco la coyuntura política nacional. En ese plano de jurista, hombre de leyes, procesalista, se ha conocido en menos de 48 horas dos revelaciones. La primera de Dionisio Romero Paoletti, el presidente del director del grupo CREICOR, holding más importante, hablando en términos empresariales en el país, él ha señalado que en la campaña de Fuerza 2011 entregó 3.650.000 dólares a dicha campaña, y específicamente a Keiko Fujimori, tenía conocimiento pleno. Ayer también se ha conocido que el grupo Gloria, y lo ha dicho el propio presidente del directorio, Víctor Rodríguez, que también entregó una cantidad, pero inferior, ¿cierto? 200.000 dólares a la campaña del 2011 de Keiko Fujimori, e hizo lo propio. Que tampoco es hauchilla, ¿no? Claro, tampoco es poca cosa, ¿cierto? Hizo lo propio también con la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Cómo entender esto? Porque se ha generado ya todo un debate abierto, ha salido la defensa de Dionisio Romero Paoletti, decir que lo hizo a modo propio, que no hay delitos por medio, etcétera, etcétera. Varias cosas de por medio, ¿no? Más allá del tema jurídico, analicemos el tema político. Esto ya se sabía, que los principales empresarios del Perú, sobre todo el grupo Alicorbi, sobre todo Dionisio Romero, apostaban por varios caballitos, ¿no? O sea, no solamente por Keiko, sino por los principales, porque si no ganabas con uno, ganabas con otro de todas maneras. Entonces, esta práctica era un secreto no a voces, sino un secreto a gritos hace muchos años. Yo desde que era muy joven, digamos, no es que no lo fuese, pero digamos más joven, siempre sabía de que estas gentes, estos grandes empresarios, estos grandes grupos de poder económico, apostaban por varios caballos, o sea, por varios candidatos a la presidencia. Si no ganabas con el negro, ganabas con el color blanco y así, sucesivamente porque, digamos, es como cuando apuestas la cuatrifecta, ¿no? Estás, es una jugada múltiple. Así es. ¿No? Entonces no apuestas por un caballo porque tienes menos opción de ganar. Apuestas por cinco o seis y es por lo más probable que ganes. Claro, tienes varias opciones. Varias opciones, digamos. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, se acredita, con esto ya fehacientemente, que la señora Keiko Fujimori estaba en la cúspide, aparentemente, de una organización criminal, porque ya ella no solamente era la persona que lideraba un partido, sino era la persona que recibía directamente aportes de campaña en su gran mayoría ilícitos o no declarados o con sospechas de dineros turbios, dineros oscuros, y que si tú no los declaras, sobre todo, y además el tipo de procedimiento para dar dinero que es en efectivo, no declarado, por debajo de la mesa, de varias personas, entonces tú lo que empiezas a sospechar es, oiga, acá hay algo raro. Segundo, este es un tema de dineros, por lo menos calientes, como se dice en Colombia, ¿no? Y tercero, si no es ilícito, si no es irregular, ¿por qué no lo bancarizas? Porque claro, si fueran 5.000 soles, 10.000 soles, 20.000 soles, bueno, te lo da efectivo, ¿no? Sobre todo en esa época que no había regulación. Pero si te dan millones de dólares, o si un grupo como es Gloria tan importante te da 200.000 dólares, lo lógico es bancarizarlo, lo lógico es declararlo. Te digo, te vuelvo a repetir, si es 10.000 soles, 20.000 soles, eso a veces sirve pues para la caja chica, para repartir, para que se movilicen los muchachos, la movilidad, etc., viajar, bueno, eso es hasta entendible. Pero ya cuando son cientos de miles, cuando ya son millones de dólares, ¿por qué no lo bancarizas? Y si Keiko Fujimori era la persona encargada directamente de recepcionarlos, como sucedió ya comprobadamente, por lo dicho, por Marcelo Odebrecht y el señor Jorge Barata, y entre otros, porque además está eso en el software, en el MacWeb Day, y el Drusis. Si eso además es recibido por otras personas, porque ya Yoshiyama habló, y el sobrino Yoshiyama habló, que esa era la metodología de Keiko Fujimori y su políguró, si ya está hablando nada más y nada menos que Dionisio Romero Hijo, y también se suma al cuarteto o al quinteto de aportantes irregulares el señor de Leche Gloria, Vito Rodríguez. Rodríguez Banda, Rodríguez Banda. Entonces quiere decir que esta es la metodología criminal, era una empresa criminal conjunta, que tenían como fachada un partido político como era Fuerza Popular, o sea el fujimorismo duro, pero que en verdad se estaba haciendo negocio, porque si esto no ha entrado aparentemente a las arcas del partido, quiere decir que o todo, o la gran mayoría de este dinero, José, esto es lo más importante, han ido para las arcas de un enriquecimiento personal de la señora Keiko. Entonces ya estaríamos hablando de un delito. O sea, deja abierto el otro día, en una declaración el fiscal Rafael Vela, que este es un modo de operación ilícito. Así es. Y qué consagra? ¿Lagado de activo? ¿Enriquecimiento personal? ¿Qué consagra eso? Mira, depende de los momentos que esto se ha podido soltar, digamos, ¿no? Porque, a ver, si es el 2011, estamos hablando del verano del 2011, la señora Keiko Fujimori era congresista de la República. Ojo con eso, ¿ah? Era funcionaria pública. Es cierto que no fue gobierno. Es cierto que no dirigió un país como gobierno. Pero también no es menos cierto que ella fue congresista de la República. Era funcionaria pública. Entonces, esto podría ser desde... Hay que investigar, por supuesto, ¿no? Desde cohecho, o sea, soborno, promesa de soborno, tentativa de soborno, y el hecho de prometer ya es cohecho pasivo. En el artículo del Código Penal, cuando se habla del cohecho, te habla de... Si es activo es dar o prometer dádivas. No solamente es el dar, sino incluso hasta el prometer. Y si es cohecho pasivo es el recibir. Entonces, si ella era funcionaria pública, y es un delito de funcionario público, en el que no solamente podría haber cohecho, sino también podría haber enriquecimiento ilícito, y cómo no también la Odea Activos. La Odea Activos puede ser de privados o funcionarios. Pero lo grave del caso, como sucedió con la señora Villarán, era que ella todavía, poscandidata o no, era congresista de la República. Si me hablas del 2016, podría cambiar la figura, porque ella ya no era congresista de la República, era una ciudadana de a pie. Pero entiendo que el aporte del señor Poletti... En 2011, cuando era fuerza, que era Alicorp, del señor Romero Poletti, el hijo de Dionisio Romero, seminario, ella era funcionaria pública, era congresista de la República, en el 2011. Tanto yo sí que me acuerdo que con los debates políticos, ella cachosamente lo llamaba a Ollantumala en los debates, en la segunda vuelta, comandante. Y obviamente le replicaba congresista Fujimori. O sea, ella era funcionaria pública y de alto grado. Es el segundo más alto grado según la Constitución. Después el presidente de la República es un congresista. Y después incluso vienen los ministros. Pues igual son funcionarios públicos digamos de alto rango. Y lo que dice el fiscal es cierto. Este habría sido el modus operandi de Keiko Fujimori y probablemente su más cercano entorno habría que averiguar de enriquecerse, de recibir dineros aparentemente no bien habidos utilizando el tema de la campaña. Ahora, ¿cuál tendría que ser la justificación? Se lo pregunto como jurista, procesalista, hombre muy letrado en termos de proceso penal. ¿Cuál puede ser la justificación o podría ser la justificación que puede tener en este caso Romero Paoletti? ¿No? Porque él dice de modo propio yo entregué el dinero. Ya, ese es un injuto. No puedes, o sea, por favor, no nos vamos a engañar. A ver, nadie te da tres millones y medio de dólares por tu linda cara, ¿no es cierto? O sea, alguien te puede ayudar, algún amigo, con 5 mil soles, 17 entregas además han sido, ¿no? Pero que alguien te ayude sin ser tu amigo, porque entiendo que el señor Dionisio Romero Paoletti y Dionisio Romero en el seminario eran amigos de la señora Keiko. Ellos estaban defendiendo su propia empresa. O sea, era una pre-coima, digamos, ¿no? Y Máxime sí era funcionaria pública en ese momento. Entonces, claro, en una segunda vuelta les convenía más Keiko Fujimori que una opción que todavía no estaba muy clara como la de Humala, por ejemplo, ¿no? Pero yo estoy absolutamente convencido que ellos han apostado por varios. Habría que decirles que se sinceren en una colaboración eficaz y que digan a quién más aportaron, porque yo estoy seguro que no solamente fue a Keiko. Hubieron otros candidatos que en ese momento estaban punteando las encuestas incluyendo al señor Toledo, ¿no? Entre otros, ¿no? Y que incluso el señor Kuczynski que luego llegó a terciar porque primero quedó Humala, segundo quedó Keiko Fujimori y tercero quedó Kuczynski. Y así sucesivamente. Entonces, en esa línea habría que pensar cómo quedaron los demás candidatos. Ahora, yo me río cuando el abogado del señor Dionisio Romero, creo que es el procurador Urbaz, me parece, ¿no? Sí, José Carlos Urbaz. Era procurador anticorrupción, ¿no? Bueno, en fin, a veces cambia la vida, ¿no? Está en su derecho defender a quien quiera, por supuesto, ¿no? Porque entiendo que no es político, pero a veces veo y escucho que se arragan las vestiduras cuando defiende ahora lo indefendible, ¿no? Y dice, no, pero un momentito, dice, lo que pasa es que hubo un pacto de reserva, por eso que no se dijo nada. Entonces, yo me pregunto, ¿pacto de reserva de no decir nada? ¿Y cuál es la diferencia entonces con Odebrecht y el cartel brasileño? También hubo un pacto de reserva de corrupción. Y además, un argumento tonto, ¿no? Cuando dice, no, lo que pasa es que temía, si no salía, temía por la vida de él y de su familia. Porque el candidato que ganaba y si se hubiese enterado que hubiese dado aportes al candidato opositor que perdió, entonces la vida de Dionisio Romero y su familia iban a estar en juego. Me parece un argumento por lo demás estúpido. Y te voy a decir algo más, Dionisio Romero, hijo, familia, tienen pues hermano una cantidad de gente de seguridad personal que no le tiene pues que envidiar a la seguridad que tiene por ejemplo el presidente de la república. Como son millonarios, son grupos de poder que pudieran estar en la revista Forbes, ¿no es cierto? Son personas que deben tener una seguridad de 10, 12 policías o gente de seguridad personal al día. Y además ¿qué le podría hacer un presidente de la república si se entera que finalmente que dio aportes al candidato que perdió? O sea, nada. O sea, me parece el argumento del abogado del señor Dionisio Romero un argumento absurdo, o sea, inaceptable, inverosímil, José, que no resiste el menor análisis. Ahora, el otro argumento que pone él es que como se tenía conocimiento que en la campaña de Ollanta Humala en el 2011 había financiamiento de parte de Venezuela, entonces optaron por esa decisión y de manera voluntaria lo hizo. Pero ahora ha surgido... Aparentemente en el 2011 no hubo... Aparentemente, digo, no lo estoy afirmando. Aparentemente en el 2011 no hubo aportes a la campaña de Humala de Venezuela, sino de Brasil. El de Venezuela es del año 2006. Y porque hagan aportes extranjeros que están mal, por supuesto, eso no lo convierte en algo bueno el aporte del señor Dionisio Romero. Ahora, el otro tema. La Superintendencia de Banca y Seguros está investigando el movimiento, cómo llega este dinero, cómo es que sale de un hallet importante, ¿no? Entonces, ¿esto puede ser tipificado por la Superintendencia? ¿La Superintendencia tiene capacidad de poder intervenir y decir, señores, Grupo Credit Corp, ¿cómo es así que se dispone de 3.6 millones? La Superintendencia Nacional de Banca y Seguros no tiene poder sancionatorio, pero sigue investigación y cuando detecta alguna irregularidad debe informar a las autoridades. Primero está la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la UIF, que fue creada en el año 2001, en la época del expresidente Toledo, a raíz de la globalización, las condiciones que ponían las potencias económicas para que el Perú fuese viable económicamente, que los dineros mal habidos se investiguen y se sancionen a través de unidades de diligencia financiera. Entonces, y como antes hasta los años 90 no se cauditaba prácticamente nada y todo era libre, entonces llegaban hasta platas de narcotráfico o dineros de narcotráfico o lavado de activos. Y ahí en 2001, 2002, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que finalmente es la encargada de hacer los reportes y las investigaciones del caso, obviamente con la ayuda de Contraloría, obviamente con la ayuda de la Superintendencia de los bancos seguros para que si hay de aportes raros estos pases a la Fiscalía y al Ministerio Público sean investigados y se sancionados por el Poder Judicial. Entonces, claro, la SBS tiene también su rol. Ahora, el otro tema, ¿qué ocurre si...? Ah, perdóname, y un tema para terminar, discúlpeme, José. Además, yo me pregunto, esa es la pregunta de este día, digamos, de la semana, para transferir tres millones y medio de dólares, hablo de Credit Corp, o 200 mil dólares incluso, de los Rodríguez Banda de Leche Gloria. Pregunto yo, ¿tenían autorización del directorio? A eso iba, ¿no? A eso iba. O sea, ¿qué pasa si no hay autorización del directorio? ¿Pueden justificar que era de modo personal? No, porque entiendo de que ya se ha señalado de que ha sido un aporte empresarial, o sea, de la persona jurídica. No de lo... No, porque si fuese personal, se tendrían que averiguar las cuentas de ahorro, cuentas de corriente de la persona natural. Lo que he entendido es que esto ha sido un aporte empresarial. Y si es un aporte empresarial, bueno, es viable, puede ser legítimo, puede ser legítimo, pero tendría que estar en las actas del directorio. Y esto no ha sucedido, no ha acontecido. ¿Y cuándo es ilícito? ¿Cuándo es ilícito? ¿Cuándo se convierte en ilegítimo? Mira, se convierte en ilegítimo primero cuando la... el que recibe el dinero es un funcionario público, ¿no es cierto? Y este no declara. Porque incluso el funcionario público puede recibir una donación a un familiar, a una herencia, pero lo tiene que declarar. Máxime si recibe el aporte no declarado de millones de dólares de personas que no son ni familiares ni amigas, ni es un legado, ni es una herencia. Y que es un tema de campaña que obviamente va a recibir una reciprocidad política. o sea, ¿cuál era el sentido de regalar tres millones y medio de dólares? ¿Salvar a la patria? No. El sentido de dar tres millones y medio de dólares en campaña a una candidata que tenía mucha opción por ganar y que le iba a pelear voto a voto a Ollantumala a las elecciones, era evidentemente tener gollerías económicas, empresariales, cuando Keiko fuese presidente de la república. Lo que pasa es que no llegó a la presidencia. Ese fue el tema. Entonces, me parece que ya empiezan a cantar el himno nacional en cuatro o cinco idiomas, diferentes actores económicos, empresariales, antes que sean descubiertos, porque me imagino que también ya estarían tras sus pasos. Y antes que revinte el chupo, ellos han dicho, bueno, por si acaso hemos hecho esto. Ahora, vuelvo a Rafael Vela. Él dice, bueno, hay muchos indicios que se actúa de una manera ilícita. Si este dinero es ilícito o la manera como se ha reportado en la bautiva, ese dinero que recibió Keiko Fujimori llegó a muchos medios de comunicación. Entonces, ¿también están comprendidos los medios de comunicación? No, no necesariamente. ¿No necesariamente? No, hay un medio que tendrá que explicar que dijo que recibió 300 mil dólares del jefe de campaña en el 2016 del señor... De José Klimper, ¿no? Kimper o Kimpler y que lo dio en efectivo. Eso es bastante extraño, ¿no? Porque normalmente se pasan cheques. Son similares hechos, ¿no? No sé si a redes de comunicación regional le den en efectivo cerros de dinero en efectivo, ¿no? Parecería extraño. Lo lógico es que se haga... Por más que en ese momento la norma no haya sido específica, es el modus operandi, ¿no? El procedimiento. Que sea tanto dinero en efectivo en vez que pueda ser, por ejemplo, bancarizado y que conste que se ha pagado eso, lo que significa que se está escondiendo algo. La fiscalía, y no, Marce Jade, ni tú, José, ni nadie de nosotros, va a determinar finalmente hoy día si hubo delito o no. Esto tendrá que pasar por el tamiz del Ministerio Público de una investigación seria. Pero el modus operandi, vuelvo a repetir, tanto del que da como de la que recibe normalmente, que es Keiko Fujimori, es absolutamente extraño, es absolutamente sospechoso. Entonces, lo que sí podemos llegar a la conclusión política es que la señora Keiko no estaba alejada de los aportes de dinero ni alejada de la Secretaría Económica o Financiera o de tesorería del partido como se ha querido decir anteriormente. Igual pasó con Humala y Nadine Heredia. Dijeron, no, no, por si acaso nosotros no veíamos los capitales que entraban, eso lo veía el tesorero, lo veía el secretario de Finanzas del partido. ¿Y quién es el secretario de Finanzas? El hermano de Nadine Heredia y la Heredia, porque todo se jugaba y se enjuagaba a los dineros corruptos y ilícitos a través del hermano y de la familia. En el caso de Keiko aparentemente ha sido ya un tema digamos directo, ¿no? Al igual que Toledo, que cogoteaban a la gente por coima de manera directa a los empresarios. Entonces, yo la verdad que te soy bien sincero, mi querido José, no encuentro demasiadas diferencias entre los aportes de Odebrecht corruptos que estos dineros de Alicorpo, de Dionisio Romero, hijo, padre, porque evidentemente acá no ha habido ningún acuerdo directorio. Esto ha sido por debajo de la mesa y evidentemente si Keiko Fujimori, como te lo estoy demostrando, era funcionaria pública del más alto nivel, a pesar que además era candidata, no perdía como candidata la jerarquía y la función de congresista de la República de funcionaria pública, se ha recibido tanto dinero, es que evidentemente han habido lavados y enriquecimiento ilícito que tendrán que investigarse. Ahora, sin buscar hacer una analogía porque naturalmente los momentos eran, digamos, las decisiones que se tomaban eran distintas, en el caso del Partido Nacionalista cuando ingresaba mucho dinero o cuando se hacía gala de una campaña económicamente bastante sólida, nunca Nadine Heredia ni Gollanto Mal le explicaron de dónde venía la plata. de ninguna manera. Es más, nos pedían a nosotros hermano a hacer polladas, cuyadas, etcétera, para poder solventar campañas o dar pelotas o camisetas para de alguna manera promocionar al partido. O sea, ellos de alguna manera se vendían como candidatos austeros del pueblo y además apartaban a todas las personas por más peso político que tuviésemos y que lo teníamos en ese momento, del tema financiero. O sea, digamos, por más discrepancias que tenga con Abugataz, yo estoy convencido que Abugataz, pues, creo yo, no sé, no tenía pues ningún tipo de intervención en el tema económico, ni Omar Chejá, ni Marisol Espinosa que era parte de la plancha presidencial, ni Jaime Delgado que tenía un puesto importante dentro de la lista parlamentaria, o que más descanse Javier Descanseco, o Rosa Mavila, o Sergio Tejá, en fin, los más cercanos en ese momento a Ollantumala. Todo se manejaba a través de Nadine Heredia y su familia, ¿no es cierto?, lo que es Tesorería. Y obviamente Ollantumala, porque Ollantumala viajaba, era la cara visible ante Lula da Silva, por ejemplo, en ese momento y era la que decían los acuerdos políticos para que la transferencia se hicieran a través de la esposa o el hermano, o directamente con plata, en efectivo, porque cogoteaban y la plata se entregaba en un departamento de solteros del señor Humala que quedaba en la bajada a Balta, me parece, en Miraflores. Y que yo nunca, ¿tú sabes cuando yo me entero de que había tenido un departamento de solteros? ¿Cuándo se entero? En la plena campaña del 2011, pero no porque se supiese en ese momento de que había, en ese momento los Barata y others entregaban dinero en efectivo para la campaña. Yo me entero cuando un canal de televisión saca que el señor Humala aparentemente no habría declarado, o sea, habría olvidado declarar dentro de su reacción jurada ese departamento de soltero, pequeño, que lo adquirió cuando era seguramente comandante del ejército, no está en discusión eso, y ahí me entero. Y después me entero ya cuando fui congresista que ahí habían otras reuniones políticas del Poliburó en el que yo no lo conformaba, en el que estaban otras personas digamos asesores de Humala, etcétera, los brasileños, incluso algunos congresistas de su más íntima relación, pocos, pocos, pero había, y ahí se hacían unas reuniones, a mí nunca me convocó, yo nunca conocí ese departamento, y ahí fue donde se entregaban los cientos de miles o millones de dólares en la campaña, que eran parte de las precoimas para que se entregaba a la audiencia. Por eso digo, yo en verdad políticamente, incluso hasta jurídicamente, encuentro pocas diferencias entre las transferencias de Odebrecht y el cartel brasileño a todos los candidatos, Keiko, García, Humala, Toledo, etcétera, o PPK, con lo que se ha salido a la revelación de estos días de que Alicorp o los señores Dionisio Seminario, Pauletti, hijo de Dionisio Seminario, Dionisio Romero, Pauletti, hijo de Dionisio Romero Seminario, entregaban millones de dólares a la nación a Keiko, ¿no? El modus operandi ya es sospechoso. Y lo que sí se demuestra es que la cúspide de esta aparente organización criminal estaba la propia Keiko Fujimori. Y ojo a, esto ratifica y confirma a un colaborador eficaz que fue de su estricta confianza congresista tres veces por el Fujimorismo y que se acogió a la colaboración eficaz y que hasta hace poco Rolando Arreate. Así es, y hasta hace poco fue congresista por el quequismo, así es. Ahora, usted está postulando al Congreso, sin lugar a duda el tema de financiamiento de campañas se convierte en un tema central, ¿no? Sí, claro, sin duda. ¿Cómo mirar hacia adelante? Mira, una de las reformas que nosotros estamos dispuestos a hacer mejorar es dar pasos que ya se dieron en el Congreso anterior con respecto al financiamiento de campañas. En mi época cuando fui presidente de la Comisión de Constitución en el Congreso en el 2013 y 2014 se aprobó que el financiamiento de campañas sea estatal como en la mayor parte de países del mundo civilizado salvo Venezuela me parece algunos otros más no permiten el financiamiento y el Perú y el Perú no permitía pero si queremos evitar dineros sucios dineros de narcotráfico dineros calientes como le dicen en Colombia en Colombia incluso hubo un aporte del cartel de Cali de más de 4 o 5 millones de dólares a la campaña del presidente San Perro y no le pasó nada porque el Congreso lo blindó los Rodríguez tiene mucho dinero mucho dinero entonces después se supo porque el candidato opositor que después fue presidente nuestro amigo Andrés Pastrana denunció los hechos y fue el famoso expediente 8000 81001 la causa 8000 8001 pero en fin si queremos evitar todo ese dinero sucio mi querido José yo creo que lo que debemos hacer es llegar a lo que sucede en Chile es decir que las campañas estatales las campañas políticas de los partidos políticos de alguna manera tengan alguna financiación estatal y esto no es regalo a los partidos políticos esto es transparentar las campañas hemos avanzado en los últimos años primero en mi época en aprobar financiamiento estatal a los partidos políticos solo en la etapa de crecimiento bases políticas academias políticas formación de cuadros partidarios fortalecimiento fortalecimiento institucional eso me parece bien es un primer paso pero ya hay que llegar a una segunda fase se ha avanzado en que ya no haya propaganda televisiva pagada porque eso favorecía la plutocracia el que más tenía dinero más tenía opción de llegar a la presidencia o al congreso o a diversos o a la gobernatura o a la alcaldía bueno eso ya se ha estirpado ya no van a haber campañas privadas en la televisión y me parece que en la radio solamente en el periódico pero deberíamos llegar y haber franja electoral más amplia me parece extraordinario eso pero creo yo y esta es nuestra propuesta que debería llegarse en algún momento a que el Estado sin que haya un despilfarro de dinero con el control de Contraloría la Fiscalía los centros electorales haya un financiamiento estatal a campañas políticas de acuerdo al orden que han llegado en los últimos resultados anteriores voy a poner un ejemplo que sucedió en Chile que es un país institucionalmente civilizado y que nos lleva la delantera hay que decirlo aunque nos moleste y que me moleste a mí por supuesto lamentablemente nos lleva un poco de la delantera en el tema institucional la presidenta Bachelet con la segunda oportunidad que fue presidenta cuando fue candidata ella se acercó al Banco de Chile ella en persona con su poliguro y le dijo al Banco de Chile présteme usted 5 millones de dólares ¿por qué lo digo? porque las campañas te dan una determinada cantidad de pesos chilenos según la cantidad de votos que tengas entonces tú haces una prognosis un pronóstico entonces la sección Bachelet dijo mire yo voy a ser presidente de Chile yo voy a tener más o menos tantas cantidades de votos y más o menos unos 5 millones de votos y con eso voy a ganar la presidencia cosa que así fue y por estos 5 millones de votos pueda recibir tanta cantidad por el jurado electoral y por el estado mi partido no yo mi partido va a recibir tanta cantidad de pesos o sea de dólares que eran más o menos 5 millones un poco más entonces esto me permite cubrir la deuda que le estoy pidiendo a usted como Banco Nacional de Chile de la deuda que usted va a hacer con esto voy a garantizar présteme los 5 millones de dólares a la semana siguiente mi querido José el Banco Nacional de Chile le estaba prestando los 5 millones de dólares para la campaña a la señora Bachelet cuando ganó la señora Bachelet las elecciones los entes electorales le dieron no a ella sino al partido más de 5 millones de dólares con lo que pudo pagar y cubrir el préstamo bancario entonces así hacemos Perú ¿con esto se va a solucionar todos los temas de corrupción o de dinero sucio en la campaña? no pero por lo menos lo vas a minorar en gran forma en gran forma vas a eliminar la corrupción en campañas políticas ¿pero los empresarios cree usted que ya no ingresen a participar de esta manera? mira siempre van a haber apoyos ¿no? y la ley te lo permite pero esos apoyos deben ser transparentados si un empresario te da bueno pues decláralo ¿sabes por qué no se declara? porque el empresario después te va a pedir el favor político ah te di tanto entonces quiero esto ahora y sobre todo si eres presidente de la república o sea no se hace porque como me he reído hace poco de este abogado que se cree anticorrupción o anticorrupción que fue anticorrupción y que eres abogado de Dionisio Romero y dice no, no, no dice un momentito no dijeron por un pacto reserva porque tenían miedo de su vida su vida corría peligro si es que no van a por favor de que estamos hablando ni que estuviéramos pues en Haití o en Colombia en sus peores épocas que mataban a todo el mundo no a Dios gracias estamos en un país civilizado democrático que estamos avanzando si el señor Dionisio Romero no quiso declarar en su debida oportunidad han pasado fíjate ocho años casi nueve años casi nueve años y nueve años no quiso decir que dio plata y el señor Rodríguez Banda a la señora Keiko era porque evidentemente ellos querían favores empresariales económicos si ella salía presidenta no era por otra cosa porque si ellos declaran que efectivamente dieron este dinero y cuál dinero obviamente la prensa estaría con todos los reflectores para ver qué beneficios empresariales les podría dar Keiko y su congreso mayoritario si es que ella accedía a la presidencia o si hubiese accedido cualquiera y así como Dionisio Romero o el señor Rodríguez Banda hay muchos empresarios que hacen lo mismo medianos y pequeños lo que pasa es que estos son empresarios fuertes así es entonces no nos engañemos no escuchemos pues tonterías de abogados que empiezan a decir que tenían miedo de su vida de la familia si no ganan por favor mi estimado doctor Marce Jai como siempre he sido grato de conversar con usted muchas gracias y vamos a tener la siguiente semana comentando los principales temas del acontecer político social muchas gracias muchas gracias José encantado de estar con ustedes bien estuve con nosotros el doctor Marce Jai nos vamos a una pausa regresamos en unos instantes RCR la red que comunica y une al Perú